Siete veintiocho de la mañana, es momento de actualizarnos con el pronóstico del tiempo. Marisol Dovala ya está preparada, muy buenos días. Muy buenos días, Jazmín, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Te adelanto, lo que continúa para este día son las altas temperaturas. El termómetro ahora sí superior a los cuarenta y cinco grados centígrados para Baja California, el estado de Sonora y Sinaloa, por supuesto. Según el servicio meteorológico, marca estos próximos tres días como las temperaturas más altas para estos estados. Nos tenemos que seguir cuidando, ni modo, ya estamos adaptados o acostumbrados a estas altas temperaturas y sin las precipitaciones, de ahí la preocupación para abastecer el agua. Un poquito más adelante tendremos esa información. Mientras tanto, vamos contigo Marisol Dovala. Muchas gracias, Jazmín. Ya lo sabe usted, iniciamos con la información que desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional y es que la onda tropical número veintiocho recorre lentamente la península de Yucatán, provocando algunas precipitaciones, principalmente en el sur de nuestro país. Por otra parte, tenemos esta circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, lo que está generando temperaturas altas, ya se lo platicaba, superior a los cuarenta y cinco grados centígrados para el día de hoy en Baja California, el estado de Sinaloa y el estado de Sonora. Veamos el mapa nacional para conocer el termómetro. Al momento, en Tijuana tenemos diecisiete grados centígrados, veintidós para Chihuahua, La Paz con veinticuatro, Guadalajara, Jalisco. Esta mañana despierta con diecinueve grados centígrados en el sur de nuestra nación. Acapulco con veintinueve, veinticuatro grados para Tuxtla y Mérida y Yucatán. Alcanza una temperatura de veintiocho grados centígrados y vemos cómo esta mañana predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Nos concentramos parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes puntos. En el puerto de Mazatlán, el termómetro al momento es de veintisiete grados, una mañana mayormente nublada. Tenemos alta la humedad, nos arroja el ochenta y ocho por ciento. Temperatura máxima, treinta y cinco grados centígrados. Tenemos pronóstico de precipitaciones, un porcentaje que nos marca el cuarenta y siete por ciento de presencia de lluvia. Y ya por la noche la temperatura nos marca los veintiocho. Como iniciamos este día en la capital sinaloense, nuestra pequeña actualización, veintiséis grados al momento. Una condición de cielo despejada, mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Aquí la humedad nos arroja el noventa y seis por ciento. De verdad es increíble la humedad que podemos sentir en la capital del estado de Sinaloa, el noventa y seis por ciento. Temperatura máxima, treinta y nueve grados centígrados, pero con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los cuarenta y cuatro grados. Tenemos un porcentaje a mediodía del cuarenta por ciento de presencia de lluvia, para que por favor lo considere. Y ya por la noche el termómetro nos arroja los veintiocho grados. Viajemos también por el sector de Huamuchil, al momento el termómetro es de veinticinco grados, cielos completamente despejados. Esta condición de cielo se mantiene el resto del día. Tendremos una temperatura máxima de treinta y ocho grados centígrados, pero con una sensación térmica que casi alcanza los cuarenta y cinco. Un porcentaje que únicamente nos arroja el diez por ciento de presencia de lluvia. Y por la noche el termómetro es de veintinueve grados centígrados. En el sector de Guasave, como iniciamos también este jueves, acercándose poco a poco el fin de semana. Es importante conocer las condiciones del clima. El termómetro nos marca veinticinco grados, cielos completamente despejados. Pero vea usted cómo cambia esta condición de cielo a mediodía, porque tenemos un porcentaje del cuarenta por ciento de presencia de lluvia. La humedad al momento nos arroja el noventa y cuatro por ciento. Y por la noche la temperatura es de veintinueve grados. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, nuestra pequeña actualización, veintiséis grados centígrados. Es el termómetro al momento, teniendo una mañana despejada, mayormente soleada. La humedad también nos arroja el noventa por ciento. Una temperatura máxima de treinta y siete grados centígrados. Pero con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los cuarenta y dos. También tenemos un porcentaje del cuarenta por ciento de presencia de lluvia, esto por la tarde. Y ya por la noche el termómetro es de veintinueve grados. En el estado de Sonora, en Abojoa, al momento la temperatura veintiséis grados centígrados. Una condición de cielo despejada, mayormente soleada. Únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Aquí también tenemos alta la humedad. Vea usted cómo nos arroja hasta el noventa y siete por ciento. Tendremos una temperatura máxima de cuarenta grados centígrados sin pronóstico de lluvia. Por el contrario, cielos completamente despejados. Y ya por la noche la temperatura nos marca los veintiocho. En Ciudad Obregón hay que conocer el pronóstico del tiempo. Veinticinco grados al momento, cielos completamente despejados. Esta condición de cielo despejada se mantiene el resto del día. No hay pronóstico de lluvia. Vea usted el porcentaje de precipitaciones. Solamente nos arroja el dos por ciento. Una temperatura máxima de cuarenta grados centígrados. Y por la noche la temperatura nos marca los veintisiete. Rápidamente viajemos también por Guaymas. Queremos conocer el pronóstico del tiempo. Al momento el termómetro nos marca veintiocho grados centígrados. Cielos completamente despejados. Hay que checar la humedad. Aquí nos marca el ochenta y nueve por ciento. Temperatura máxima treinta y cinco grados centígrados. Pero con una sensación térmica superior a los cuarenta. A mediodía también tenemos una condición de cielo mayormente soleada. No hay pronóstico de lluvia. Y ya por la noche la temperatura es de veintisiete grados centígrados. Por último nuestro viaje por la capital del estado de Sonora, Hermosillo. Iniciamos este día con veintinueve grados cielos completamente despejados. Temperatura máxima de cuarenta y un grados centígrados. Nos vea usted el porcentaje de precipitaciones es del cero por ciento. Por la noche el termómetro baja y nos marca los veintiocho grados centígrados. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima. Vamos contigo, Jazmín.